Debido al éxito del último vídeo que sacamos, un poco iniciando lo que queremos hacer más a largo plazo sobre el postmodernismo, hemos decidido empezar ya la serie de vídeos hablando sobre esta cuestión. Hoy va a ser un poco la introducción al libro y a todo el trabajo que estamos realizando al respecto. Seguiremos subiendo vídeos de teoría, de introducción al marxismo cada dos, tres, cuatro semanas y nos centraremos en subir vídeos sobre esta cuestión que hemos dicho y vídeos de actualidad política analizando cuestiones de la coyuntura política actual. Siempre intentando relacionarlo también con todo lo anteriormente tratado. Nosotros hemos visto que ha habido un gran apoyo a que realicemos este tipo de trabajo, pero también hemos visto una gran animadversión por parte de todo el mundo progre de la izquierda complejada y hemos visto que mucha gente incluso nos exige que rectifiquemos cosas o nos exige que hagamos diferenciaciones. Un caso de un friki no tiene nada que ver con el problema general y en realidad sí tiene que ver, sí tiene que ver y nosotros vamos a decir la verdad, vamos a decir lo que pensamos porque consideramos que es lo correcto, lo correcto realmente y creemos que hay que luchar precisamente contra esas imposiciones, esos dogmas de fe intocables que actualmente en la sociedad capitalista desarrollada con todo este influjo postmoderno ha hecho que la gente esté realmente alienada más que nunca y que la propia izquierda tenga unos dogmas intocables que en el fondo lo que están haciendo es reforzar el propio sistema capitalista. Y el feminismo, queridos concejales, estimados compañeros todos en el día de hoy, es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Así ha sido. Y digo esto diciendo claro que el movimiento feminista jamás fue violento. Esto lo iremos desarrollando, sé que en un vídeo de 6, 7, 10 minutos es muy complicado poder profundizar en estas cuestiones pero vamos a profundizar una por una en ellas, o sea, eso tenerlo por seguro. Esos dogmas de fe forman una estructura que es el pensamiento único del sistema en el cual todo lo que se salga de ahí inmediatamente es linchado, masacrado, totalmente caracterizado como fascista, machista, retogrado, reaccionario y todo lo que los insultos que se puedan imaginar y bueno, este caso concreto del hombre transespecie que cualquier persona normal diría es que madre mía, es que es un absurdo. Incluso propios postmodernos nos decían que en ese caso sí que es un absurdo pero que en otras cuestiones no. Pero es que la cuestión está en que hemos recibido ya ese inicio de linchamiento por todo tipo de redes sociales precisamente por saltarnos un dogma de fe, que es el de las identidades de género, que no va a ser el tema de hoy pero por el hecho de saltarnos y estar en contra de ese dogma de fe, que en realidad estamos en contra de todos, pero bueno, hemos tocado uno levemente y hay gente que nos está fusilando y nos está acusando de ser, bueno, los descendientes de Hitler pero la versión superada. Y mucha gente cuando le hacen este linchamiento se hunde y claro, pues desaparece, que es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque ellos conciben el acto revolucionario como un acto individual, un acto individual de transgresión y para ellos esa transgresión de la normalidad es lo revolucionario. Ellos han convertido a su vez a la minoría marginal, es decir, algo minoritario que simplemente es diferente a lo normal, como el motor de cambio de la sociedad, de esos pequeños avances que van haciendo que la sociedad cada vez esté mejor y que haya más progreso y desarrollo. Cuando en realidad lo que hay es degeneración, decadencia y destrucción de la propia sociedad. Y ya no quiero hablar todavía del efecto que tienen las organizaciones obreras en el movimiento obrero y las organizaciones de la izquierda supuestamente revolucionaria, que está en el estado que está, no por la desunión de la izquierda, que todo el mundo alude a ella, sino porque ya no hay esa izquierda. Son puro postmodernismo. No tienen capacidad organizativa porque no tienen disciplina, no tienen sacrificio, no tienen ninguna de las características que de verdad caracterizaban a esa izquierda obrera y combativa. Ahora son postmodernos y entran en los clichés de la izquierda y la derecha del sistema y en el fondo son todos lo mismo, son absolutamente todos lo mismo y sirven a lo mismo. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a eso y a una persona la pueden linchar, obviamente. Bueno, a mí me están poniendo, vamos, y a más gente de mi organización exactamente igual y a la organización en sí, ya ni os cuento. Pero nos da igual, nosotros somos un colectivo. Pero somos un colectivo en el sentido de que aspiramos a representar a nuestra clase, a la clase obrera. Y aspiramos a ser precisamente ese ariete, esa vanguardia precisamente que choque contra todo lo que va en contra del desarrollo de la sociedad. Y nosotros vamos a realizar esa labor. Y la vamos a realizar, caiga quien caiga, y nos da igual las toneladas de basura que nos tiren encima y el linchamiento que nos hagan porque, aunque ellos nos hagan esa, bueno, esa caza de brujas, esa caza de brujas es publicidad. Es publicidad negativa, pero es publicidad. Y teniendo en cuenta de dónde venimos y cómo éramos, a nivel de número, capacidad, etcétera, lo que nos están haciendo es una gran campaña de publicidad. Y la realidad es que aunque consigan que una persona nos odie, o dos, o diez mil, me da igual, cada vez somos más. Y cada vez tenemos más capacidad. Y es innegable, incluso por la persona que más nos puede odiar, que ese crecimiento se está dando. Y se está dando porque la gente ya está harta. Está harta de la situación actual. Está harta de la caza de brujas. Está harta de la corrección política. Miembros y miembra de esta comisión. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Que los gallegos, que las gallegas. Para que todos y todas nos encontremos cómodas. Ningún compañero, ninguna compañera. Acto con diferentes portavoces y portavojas que nos sentimos frustradas. A los alcaldes y alcaldesas y candidatos y candidatas. Estábamos un poco esperanzadas. Nosotros no estamos de acuerdo con cómo están las cosas políticamente hoy en día, con la organización del Estado. No estamos para nada de acuerdo con nada de esto. Por lo tanto, no queremos ser correctos con ello. Queremos ser incorrectos políticamente con ellos. Porque lo que queremos es acabar con ellos. Queremos acabar con ese posmodernismo. Queremos acabar con ese pilar del capitalismo. Queremos acabar con la degeneración de la sociedad. Y la gente se echa las manos a la cabeza. Oh, ¿cómo puede estar llamando degenerados a la gente? Pues sí, no hay ningún problema. Porque están degenerando la sociedad. Y eso es un problema que hay que afrontar. Y no hay que afrontarla con complejos o concesiones. Hay que afrontarlo con decisión y con voluntad. ¿Por qué grupos como Casa Poune, el Hogar Social y otro montón de grupos más están creciendo cada vez más? ¿Por qué tienen tan buena acogida? ¿Por qué tienen buena acogida? Porque son el reverso del posmodernismo. Es decir, el posmodernismo crea unas condiciones que, llegado el momento, lo que hace es favorecer precisamente esa implantación de la extrema derecha que recoge todo ese descontento que hay con respecto al camino que está llevando la sociedad. Es decir, todo este posmodernismo que, aunque la gente se piense que es un posmodernismo, está organizado por asambleas de base, está el gran capital detrás, está Soros, están las grandes empresas que fomentan que no haya unidad obrera, que atacan las identidades para que la identidad obrera esté diluida. Sindicatos como Comisiones Obreras UGT tienen en sus documentos muchas más cosas sobre ecologismo o feminismo que sobre cuestiones obreras. Obviamente hay que luchar por un mundo sostenible. Obviamente hay que luchar por la igualdad de la mujer. Pero eso son cuestiones que están dentro de la lucha de clases y que el feminismo es todo lo contrario. No sirve para eso. La ecología, desde el punto de vista del ecologismo burgués, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿De qué sirve un acto individual de reciclar si a la vez estás apoyando que las industrias contaminen y hagan lo que quieran? ¿Quién contamina más realmente? ¿Dónde hay que atacar el problema? ¿A una costumbre individual de una persona? ¿O a cómo se produce? ¿Qué marca el desarrollo de la sociedad? ¿La producción y la reproducción de la especie? ¿O los sentimientos? ¿Qué es lo que cambia realmente la sociedad? ¿Cómo queremos cambiar la sociedad con un acto individual absurdo que no sirve para nada y se puede aplicar a todos los dogmas? ¿O cambiando realmente la esencia del problema del sistema capitalista que está destruyendo el mundo en todos los niveles? ¿Cuál? ¿Cuál es la solución? Esa izquierda que va de transformadora y de revolucionaria y que lo único que hace es criminalizar a la gente que de verdad quiere cambiar las cosas. debido a cómo son ellos y a esa deconstrucción y destrucción absoluta de la izquierda obrera por eso esos grupos salen otra vez y tienen la fuerza que tienen y cada vez va a ser mayor mirar el Frente Nacional en Francia mirar el auge de Vox aquí y va a venir gente detrás peor todavía y son gente que aunque esté mitificado por ejemplo cuando se habla del hogar social, de casa Pound, etcétera y se habla de ellos de como del cerebrado son un subproducto del capitalismo sí, son un subproducto del capitalismo pero ellos también ellos también y ellos a diferencia están son gente disciplinada son gente que se forma son gente con planes son gente con capacidad son gente que tienen peligro que tienen mucho peligro muchísimo peligro y se los toman a risa y es hora de que se deje de hacer así pero en primer lugar tenemos que luchar también contra el posmodernismo tenemos que luchar contra ese linchamiento político simplemente por reivindicar lo que es justo simplemente por hacer lo que creemos que en realidad es correcto y que va totalmente en contra de esa corrección política hay que enfrentar la teoría queer hay que cambiar toda esa concepción del género y del sexo que es absurda y anticientífica y digo esto luego la gente me tirará hasta sillas pero vamos a trabajar esto ya está terminado vamos a presentar un libro sobre esto en el cual hemos realizado un trabajo muy intenso y muy extenso sobre la cuestión ahora mismo no puedo decirlo todo pero si puedo empezar a hablar sobre qué cosas vamos a tratar vamos a hablar de ese ecologismo burgués financiado por el gran capital que es el mismo que destruye el planeta vamos a hablar de múltiples cuestiones vamos a hablar del mito del marxismo cultural que encima tienen el valor de decir que toda esta degeneración postmoderna enfermiza es culpa de los comunistas por favor ¿de qué comunistas? la unión soviética hasta el 20 congreso fueron los primeros que lucharon vehementemente contra todo este postmodernismo absolutamente contra todo a partir de ahí cuando se reinstaura el capitalismo en la unión soviética a partir de ese 20 congreso en el 56 es verdad que ellos tienen parte tienen parte también de culpa de cómo se produce todo eso pero eso se impulsó desde Estados Unidos y desde los países desarrollados capitalistas precisamente para criminalizarlo la escuela de Frankfurt está subvencionada estuvo subvencionada y fomentada por el gran capital porque lo que querían era acabar con la organización obrera y con el movimiento obrero combativo que estaba incluso a la ofensiva en ese periodo toda la degeneración posterior a través del mundo académico todo viene del capitalismo todo viene financiado dirigido y orientado por el capitalismo esos grandes líderes que son marxistas abogan porque el socialismo fue un fracaso y que hay que buscar una alternativa al capitalismo y la alternativa al capitalismo es nada es decir capitalismo desorganización absoluta y luchas parciales que en realidad no sirven para absolutamente nada eso es el postmodernismo y desde aquí todavía ni siquiera hemos empezado pero si de verdad ese linchamiento que ya ha empezado de verdad hubieran conseguido frenarnos o hubieran conseguido que nosotros realmente nos echáramos para atrás no subiríamos este vídeo a internet ni sacaríamos el libro ni lo moveríamos ni estaríamos peleando en todos los sitios contra todas estas cosas contra todos estos clichés contra el lenguaje de género contra todas esas aberraciones contra todas y cada una vamos a luchar en todos los sitios contra ellas y nos da igual el linchamiento que nos hagan porque nosotros permaneceremos y nosotros seguiremos haciendo lo que creamos que tengamos que hacer no nos vamos a dejar condicionar por nada ni por nadie y nosotros hemos roto absolutamente con esa izquierda proga complejada no tenemos absolutamente nada que ver con ellos y nosotros hemos emprendido nuestro propio camino que es un camino hacia la transformación de organización disciplina sacrificio eso es lo que nosotros vamos a hacer y de estudio de formación de trabajo ejemplar porque a nosotros nos dan igual los cuchicheos y los linchamientos por nosotros habla nuestro trabajo y podrán decir lo que quieran podrán decir lo que quieran pero nosotros seguimos avanzando seguimos avanzando y seguiremos avanzando y nosotros éramos los más pequeños de la pecera y nosotros ya no cogemos en esa pecera nosotros estamos peleando en el mar porque lo que queremos es conquistar el mar no queremos estar en una pecera con un montón de grupúsculos repartiéndonos la nada nosotros queremos transformar la sociedad no ponernos un pin de los feministas queers o modernos que somos nosotros queremos salvar nuestro país de la ruina en la que vive nosotros queremos un mundo diferente pero un mundo diferente de verdad no un mundo idealista de Winnie the Pooh con piruletas un mundo que hay que transformar y la única manera de transformarlo es acabar con este sistema corrupto lo que es el capitalismo y con todos sus subproductos incluyendo esa izquierda prórrea complejada que no son más que sus soldados gracias por ver el video Gracias por ver el video.